El 29 de abril es el Día del Animal y el Jardín Maternal Monigotez organiza una colecta solidaria en sus instalaciones de Brown 1774. Se realizará de 9 a 11 horas y de 15 a 18 horas. Lo recaudado será donado a distintas organizaciones proteccionistas de la ciudad. Melina Romero, directora, brinda detalles de esta actividad. Como dijiste, mi nombre es Melina, soy la directora del Jardín Maternal y con la familia Los Monigotez vamos a realizar una colecta para nuestros peluditos de cañada. Los comunitarios, que bueno, nosotras nos comunicamos con algunas de las chicas que son proteccionistas de acá de la ciudad. Y que bueno, junto a ellas vamos a realizar una colecta que va a ser el día 29 de abril, el lunes próximo. Para, bueno, celebrar un poco también lo que es el Día del Animal y concientizar acerca también del trabajo que ellas hacen día a día. Y bueno, darles una mano también con todo lo que ellos, con todo lo que se lleva a cabo, ¿no? Bien. Para quienes quieran y puedan colaborar, ¿qué pueden traer? Bien, pueden traer guantes de látex, alimentos ya sea para perros, para gatos, yodo, gasas, agua oxigenada en volumen 10, nos recomendaron. Y alcohol y opcional para el que tenga en casa frazadas, sábanas, algo que ya no se utilice más, también se puede donar, traer al jardín, no hay ningún problema. Bien, una linda actividad que están organizando. ¿Los chicos van a estar o van a participar? Sí, obvio. Ya estamos realizando todo lo que es la decoración, la intervención que vamos a hacer. La vamos a hacer en la puerta, digamos, del jardín. Así que es abierta a todo el público, así que el que se quiera acercar puede venir sin ningún problema, que bueno, nosotros los vamos a estar recibiendo. Recordanos día y horario. Se va a realizar el día 29 de abril, lunes, de 9 y media de la mañana a 11 y media y por la tarde de 3 y media a 6, 6 y media.